¿Cómo se ha hecho la reunión con Pedro Vichara? Bueno, hemos tenido recién una reunión con Pedro Vichara, junto con los interventores que tiene este fondo, donde hemos estado observando algunas cuestiones que hacen a los requerimientos de la Mutual. La Mutual oportunamente había adquirido una serie de terrenos para construir viviendas del Fonavi, en ese loteo que llevó delante de Apel. Y bueno, resta hacer en ese lugar las obras de infraestructura para que las viviendas se vuelvan habitables una vez que éstas estén construidas. Son viviendas que tienen ya un avance de obra muy importante, resta construir apenas el 20% de cada una de ellas, en un proceso de construcción que se va a retomar en los próximos días, toda vez que son obras que están siendo examinadas en sus valores, en el marco de la ley que dictó la legislatura en diciembre del año pasado para reaturalizar los valores de las obras públicas que se habían afectado por el fenómeno inflacionario. Así que por un lado tenemos el pronto retome, digamos, de la construcción de las viviendas, y paralelamente tenemos que hacer la obra de infraestructura. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando, los interventores del fondo han estado trabajando, para ir regularizando una situación altamente compleja, puesto que para hacer una licitación que dé cuenta de los requerimientos que todos estos lotes necesitan en materia de infraestructura urbana, hay que tener los títulos de propiedad de los terrenos. Esa cuestión era una cuestión bastante compleja. Más allá de otras complejidades de todo tipo y color que uno puede advertir en todo el proceso de la venta de estos terrenos. Hemos podido ir resolviendo estas cuestiones, en estos días hemos tomado la decisión de iniciar el proceso solicitatorio para que la obra de infraestructura se empiece a construir. Así que bueno, un poco eso es lo que le estábamos transmitiendo a Pedro. Vamos a llamar a la licitación pública para construir las obras de agua potable, de gas, de alumbrado público, para que en primer lugar quienes tienen las viviendas del FONAVI prácticamente construidas puedan habitarlas una vez que éstas estén construidas, terminadas. También pensando en el resto de los adquirientes de estos lotes, pensando sobre todo también en quienes han sido beneficiados por el PROCREAR. Hace unos días le enviamos una nota al director ejecutivo de la ANSESI, que a su vez tiene a su cargo el plan PROCREAR, pidiendo una prórroga para todos aquellos adjudicatarios del plan PROCREAR, que todavía no han podido concretar el requisito de escriturar el terreno, producto de las irregularidades que se llevaron a cabo al momento de vender estos lotes. Estas son cuestiones que estamos resolviendo, si Dios quiere, en los próximos días, la semana que viene, probablemente tengamos ya la posibilidad de avanzar fuertemente en este campo, no obstante ello, nosotros hace unos días ya hemos solicitado, sobre todo una prórroga para aquellos que han sido beneficiados por el plan PROCREAR. Así que bueno, descendando un camino de muchas complejidades, ojalá que pronto podamos tener todos los resultados que todo el mundo espera, por supuesto también nosotros, porque cuando tomamos la decisión, el año pasó de intervenir el fondo, lo hicimos con este propósito. Este era un fondo que lo administraba PEL, nosotros tomamos la decisión de intervenirlo, porque entendimos que era la única forma de poder avanzar, luego de que se había resuelto mucho tiempo antes congelar el fondo en el poder de la legislatura, y ello de alguna forma fue una respuesta, una primera respuesta, pero la respuesta finalmente que había que dar era la que tomamos nosotros cuando decidimos intervenirlo para que se pueda ejecutar la obra de infraestructura para todos los beneficiarios de estos lotes, y la única forma de hacerlo era a través del propio fondo. Michara, ustedes compraron como Mutual 24 lotes, sobre los cuales ya se están erigiendo en cada uno de ellos viviendas que están en avanzado estado. Sí, sí, nosotros posteriormente a la compra de estos 24 lotes al sindicato PEL, hicimos un convenio con el Instituto de la Vivienda, y como bien decía el vicegobernador, se encuentran casi en un 80% en su construcción, y bueno, cuando apareció esta situación de que se había congelado el fondo para el sindicato en su momento, por lo cual, según su secretario general, era el recurso para construir los servicios, y es de público conocimiento, se generó una situación compleja, la cual nosotros acompañamos la decisión del vicegobernador en su momento de la intervención del fondo, creíamos que era el primer paso para empezar a vislumbrar una salida, y de hecho, la reunión de hoy para nosotros como entidad es sumamente importante, ya que nuevamente una definición política del presidente de la legislatura nos deja un poco más cerca de la solución que venimos buscando, que tiene que ver con que los servicios se concreten en ese loteo para poder escriturar, en el caso de todos los que adquirieron o compraron lotes ahí, pero en el caso nuestro, por una cuestión totalmente objetiva, necesitamos los servicios para poder, en su momento el instituto, hacer entrega a la vivienda, y nosotros como organización intermedia, poder cumplir ese objetivo que en su momento nos fijamos, y de hecho, tenemos hoy el cupo de vivienda, así que más que contento de habernos anoticiado de que empieza el proceso licitatorio, lo cual nosotros haremos, de hecho me acompañaron integrantes de la comisión de vivienda que tenemos en Viedma, y así se lo comunicaremos a nuestros asociados, con la perspectiva y la posibilidad cierta de poder junto al instituto hacer entrega a la vivienda lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.